Paloma, Paloma. Paloma, 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 Paloma. Sí, sin duda ninguna combate de mi familia, amo estar ahí, amo competir, amo pensar, respirar, comer, combate, estar junto con ustedes, pero a veces yo creo que en la vida necesitamos dar un paso y avanzar y a mí me gustaría hacer otras cosas y es por eso que aún... Aún no lo tienes decidido. Bueno, quería también ayer de todo de mí para poder hacer una buena final y estoy en eso, ahora no estoy en Lima, estoy dando un tiempo para pensar, para ver qué es lo que quiero, pero definitivamente no puedo ocultar la felicidad que yo tengo, el amor que yo tengo por la camiseta roja, el amor que yo tengo por combate, por mis compañeros y la felicidad que pudo dar un equipo rojo ayer para todo el mundo, ¿no? Palomita, te preguntaba, ¿estás cansada? No me refiero al aspecto físico, ¿estás cansada? ¿Ya no estaría en tus planes? Siente que ya habrías cerrado un ciclo y que tu permanencia sería hasta lo que fue el día de ayer, la final. Definitivamente combate desgasta a uno y a veces uno siente que es el momento de parar, yo así como Ernesto, nosotros tenemos una lesión en la columna que no cura nunca, yo tengo una lesión y el tobillo que me fastidia muchísimo, yo volví a doblar el tobillo en diciembre y mira, ya estamos ya, cuánto tiempo ha pasado y sigo con una dolencia y con fastidio en el pie, que es algo que no me cura. Definitivamente creo que necesito ese descanso, necesito ese tiempo para mí, necesito respirar. Y soy una persona también demasiado, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la competencia, estar en combate y estar atada sin poder competir, yo creo que para mí sería un fastidio, porque realmente es lo que me gusta, pero yo creo que eso también es algo que me está haciendo pensar y tomar un descanso, un tiempo para mí, ¿no? Totalmente... Lo mismo que Ernesto.